Tres provincias, Palencia, Soria y Ávila, estrenan hoy la vacunación infantil en la comunidad. Serán las primeras en administrar la vacuna contra el COVID a los más pequeños. Y antes de que acabe el año, podría empezar ya la vacunación con la tercera dosis a los mayores de 40 años. Castilla y León apoya esta decisión que tiene que ser aprobada antes por el Ministerio y las comunidades autónomas. Buenos días, se trata de avanzar lo más posible en la vacunación ante el imparable aumento de los casos. La incidencia del COVID sigue su escalada en Castilla y León. Empezamos a ver ya los efectos del puente. El comité de expertos muestra su preocupación ante este incremento. A lo mejor hay que plantearse por lo menos una llamada más importante a la prudencia y a la contención. Se reactiva la investigación del triple crimen de la familia Barrión Burgos, 17 años después. La policía recaba posibles indicios en la casa del principal sospechoso que está en prisión por otro crimen. Y en Segovia ha sido desmantelada una red de narcotraficantes que escondía la droga en el bosque. Castilla y León ha cosechado otras tres estrellas Michelin, además de mantener las 13 que ya tenía. Las nuevas incorporaciones son el restaurante Ement de Salamanca, Alejandro Serrano de Miranda de Ebro y Lera de Castroverde de Campos, en Zamora. La niebla se resiste a dejarnos en Castilla y León. Es más, se intensifica en algunas zonas del interior. En provincias como Valladolid y Salamanca han amanecido con niebla densa que irá dando paso a cielos despejados. A partir de mediodía se volverán a cubrir esos cielos. Las temperaturas serán muy parecidas a las de ayer. Comenzamos a notar ya los efectos del puente. La incidencia del COVID sigue escalando y se sitúa ya en los 562 casos por 100.000 habitantes. Son 40 casos más que ayer y, atención, 190 más que hace solo una semana. Es el último recuento, pero la incidencia va a seguir aumentando. Los expertos, que forman parte del comité que asesora al gobierno regional, están preocupados por este enorme incremento de casos de los últimos días. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, el secretario de este organismo aseguraba que, tal y como se perfilan las próximas jornadas, puede que haya que tomar decisiones. Mañana, yo sospecho que la incidencia solo de mañana, solo del día de mañana, puede ser similar a la de toda la semana, los siete días de la semana de Navidad del año pasado. Por lo tanto, esto sigue creciendo y me da impresión de que a lo mejor en un momento dado, a lo mejor hay que plantearse por lo menos una llamada más importante a la prudencia y a la contención. Bueno, pues con este panorama se busca avanzar lo más posible en la vacunación. Castilla y León está lista para empezar a vacunar con la tercera dosis a los mayores de 40 años. Apoya esta medida que antes debe ser aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud. La ponencia de vacunas podría recomendar este miércoles extender la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años. La consejera de Sanidad lo respalda. La apuesta es vacunar y ya empezamos vacunando muy rápidamente a los mayores de 60 años. Empezamos ya con los niños y vamos a seguir, desde luego, con los menores de 60 años, de 40 a 60, porque el objetivo es cubrir todo lo que podamos antes de la Navidad. Hay que insistir, primeras dosis, los que tengan segunda a reforzar y también, por supuesto, la tercera dosis, pero por este orden. Algunas comunidades apremian al gobierno a universalizar la tercera dosis cuanto antes. Que autorice ya la tercera dosis de toda la población. Es urgente, es la salida. Moncloa pide las autonomías que contemporicen. Esta ministra lo que hace es una llamada a seguir caminando de la mano. Lo que yo pido es que dejemos que las personas expertas que también han asesorado a este país y la estrategia estatal de vacunación, que somos referente mundial, sigan haciendo propuestas. Lo hagamos de manera ordenada y de manera conjunta en la toma de decisión y no tratemos de ir por libre. Fernando Simón cree que esta dosis de recuerdo quizá no sea necesaria para toda la población. Yo en absoluto estoy en contra de la tercera dosis. Es cierto que se puede priorizar grupos en los que es más recomendable y en los que a lo mejor se puede retrasar un poco mientras se cubren los grupos de interés. La tercera dosis en las personas que son más vulnerables, desde luego, es muy recomendable. No es la única medida a debate. A propuesta de Extremadura, los consejeros de Sanidad analizan también este miércoles la posibilidad de que los vacunados en contacto con un positivo se tengan que aislar al menos durante siete días. Y a la espera de que se tomen decisiones, hoy comienza la vacunación infantil en Castilla y León. Los niños de entre 5 y 11 años serán inmunizados desde este miércoles con las 54.000 dosis enviadas por el gobierno a Castilla y León. La vacuna pediátrica comienza a inyectarse hoy en tres provincias, Palencia, Soria y Ávila, y se irá extendiendo en los días siguientes al resto de la comunidad. La Junta ha advertido que las vacunas recibidas son insuficientes para vacunar a los 140.000 niños de esa franja de edad que hay en la comunidad. No se espera otra remesa hasta el mes de enero. Se reactiva la investigación del triple crimen de Burgos, el cometido contra tres miembros de una misma familia, los barrio, un matrimonio y su hijo. La policía científica busca ahora, 17 años después, indicios en una de las viviendas de Ángel Ruiz, el principal sospechoso de ese triple asesinato. Se buscan también pruebas en otras de sus propiedades, en fincas agrícolas y naves en la parte de la Bureba. Han encontrado que puede haber indicios de que Ángel, uno de los sospechosos, pueda estar implicado en el triple homicidio. Y los registros que se están realizando buscan fundamentalmente encontrar indicios físicos de esa participación de esta persona en el triple homicidio del año 2004. Ese caso conmocionó a los vecinos, no solo de esa localidad, a la parte de la Bureba. La investigación sufrió varios giros y ahora parece que cobra de nuevo actualidad. 17 años después del triple crimen de Burgos, se reabre el caso con Ángel Ruiz como principal sospechoso. Un crimen ocurrido en 2004 en el que murieron acuchilladas en su casa Salvador Barrio, su mujer, Juliado Ramos y su hijo menor, Álvaro. En el lugar del homicidio solo se encontró la huella de una zapatilla, cuya marca coincide con unas aparecidas en la casa de Ángel Ruiz años después. Las investigaciones también apuntan a la mala relación del principal sospechoso con Salvador Barrio, que entonces era alcalde de la parte de Bureba. Es más, en 2005 Ángel fue detenido como autor de unas pintadas con insultos aparecidas en el panteón de la familia Barrio. La policía le interrogó entonces por el triple crimen, pero fue descartado, hasta que en 2014 fue condenado a 14 años de prisión por matar a su vecina, Rosalía Martínez, una autogenaria quien atropelló mortalmente después de que ésta le denunciara por amenazas. Ángel Ruiz también es sospechoso de la desaparición de un ciudadano búlgaro con residencia en Briviesca, aunque solo está confirmado que incendió su coche. En registros previos, los agentes encontraron en casa de Ángel llaves del ayuntamiento de la parte de Bureba y también tres armas blancas, una de ellas coincidente con la mayor parte de las lesiones que presentaba la familia Barrio Dos Ramos. Y en la audiencia de León, el hombre acusado de matar a golpes a un autoestopista ha declarado que se trató de una muerte involuntaria. Ha admitido que golpeó a la víctima, pero asegura que lo hizo para retenerle hasta que llegara a la Guardia Civil, porque previamente había golpeado su vehículo y que no quiso causarle la muerte. Su abogado ha pedido su puesta en libertad por tratarse de un homicidio imprudente. La Fiscalía pide 15 años de prisión y la acusación particular eleva esa petición hasta los 25 años. El suceso ocurrió en el Bierzo, el pasado año. Y gran operación antidroga la que se ha llevado a cabo en Segovia con 33 detenidos. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al cultivo de droga para luego distribuirla en España y en Europa. Los arrestados formaban una organización paramilitar que se escondía en el bosque. Talaban árboles en lugares recónditos para esconder los terrenos en los que cultivaban la marihuana que después distribuían en España y Europa, sobre todo en Alemania y Bélgica. Un grupo fuertemente jerarquizado, organizado al milímetro para ocultarse en el bosque con técnicas paramilitares. Hemos visto plantaciones aquí en Segovia donde lluvia, nieve, frío y ellos vivían en campamentos tipo de guerrilla y se mantenían allí. Por eso el seguimiento que han realizado los agentes ha sido complejo. Se han utilizado drones y sofisticados dispositivos de visión nocturna. Los agentes han estado tirados en el monte, como se suele decir, durante muchos fines de semana y durante meses. Más de 250 agentes han participado en la investigación que comenzó hace un año, con la colaboración de las policías española, belga y alemana. Hay 33 detenidos, la mayoría de nacionalidad albanesa. Se ha logrado desmantelar por completo la organización criminal y desactivar el canal de distribución y venta de drogas. Se han intervenido 12 plantaciones en 7 provincias de 3 comunidades, 20.000 plantas de marihuana y una flota de vehículos que camuflaban en una empresa de alquiler. El precio de la luz no deja de batir récords. Hoy se alcanzará un nuevo máximo. Este miércoles rebasará los 291 euros el megavatio hora. Esto supone que diciembre se convertirá en el mes más caro de la historia. Europa quiere potenciar la tecnología y los socios de la Unión han llegado a un acuerdo para favorecer la fiscalidad en productos digitales y sostenibles. Los países podrán decidir a qué aplican esa rebaja. Después de 30 años, Europa logra un acuerdo histórico. Se ha decidido actualizar la lista de los productos y de los servicios que todos los países pueden aplicar, tipos reducidos, hasta un 5%. Y abre la puerta a que cada país decida que puede beneficiarse de exención de impuestos o de un tipo reducido. Productos que tienen que ver en algún sentido con nuestras dos grandes prioridades de la Unión Europea. Hoy en día, primero, es la protección de nuestro medio ambiente y segundo, la digitalización de nuestras economías. Por eso se potenciará productos como las bicicletas. Supondría, no un incremento de venta de bicicletas, que puede ser, pero sí un incremento para reducción de humo, reducción de contaminación en las ciudades. O los paneles solares individuales. Lo ideal es que en un futuro esa reducción del IVA se pueda aplicar a toda la instalación, incluyendo la mano de obra, las estructuras y otros componentes que llevan asociados. También se favorecerá productos sanitarios como las mascarillas y da margen a que sean atendidas demandas históricas como los productos de higiene femenina. Y otros sectores como el cárnico o el de las peluquerías siguen reclamando tener un IVA al 10%. Representantes de Partido Popular y Ciudadanos se desplazan hoy hasta Ávila para reunirse con la formación que puede darles el apoyo que necesitan para sacar adelante los presupuestos de la comunidad. Los populares quieren cerrar ya ese acuerdo y por Ávila se ha mostrado dispuesta a negociar. Aunque todavía se nota cierta tensión en el ambiente, hemos visto una pequeña relajación. Habría de estar cerrado y como mucho al día siguiente, pero vamos, algún fleco que pueda quedar. No es un planteamiento negacionista de las enmiendas o alternativos, sino sencillamente es una aquilatación de sus propuestas a las posibilidades presupuestarias y a las necesidades reales de la provincia de Ávila. Para nosotros la línea roja son todas las enmiendas, pero entendemos que en una negociación todo el mundo tiene que ganar y todo el mundo tiene algo que perder. Entonces estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos presente mañana el Partido Popular y Ciudadanos acerca de qué enmiendas van a aprobar en el Pleno de Presupuestos o pretenden aprobar en el Pleno de Presupuestos. De momento, todas han sido tumbadas por estos dos partidos, de momento han dado la espalda a los abulenses. Como el Partido del Medio Rural, así ha definido Alfonso Fernández Mañueco al Partido Popular en la presentación de los avales para ser candidato de nuevo a la presidencia del PP de Castilla y León. La cifra exacta se conocerá hoy. Mañueco dice que en su proyecto caben todas las personas de Castilla y León a las que asegura va a defender de los ataques de Pedro Sánchez. Voy a defender a todas las personas de Castilla y León de los ataques de Sánchez. Son muchos los que hemos recibido estos últimos meses. La carne, la remolacha, la automoción, las térmicas, el carbón, el IVA, el lobo y el último y enésimo ataque, el de Navacerrada. La posibilidad de que aparezcan en el mapa político organizaciones que representen a la España vaciada está provocando que los grandes partidos se vuelquen en potenciar sus mensajes electorales en el medio rural. Se estima que en Castilla y León una plataforma de este tipo necesitaría entre 10 y 17.000 papeletas dependiendo de la provincia para hacerse con un escaño en el Congreso de los Diputados. En las Cortes los expertos cuantifican que obtendrían entre dos y tres procuradores. Los grandes partidos también reivindican su apuesta por la España vaciada. Somos el partido que mejor representa a las personas de esta tierra. Ahora somos el partido que mejor representa a nuestra comunidad autónoma. La mejor opción es un partido socialista que está demostrando un compromiso incuestionable y tangible con la España vaciada. Y ahí están todos los organismos descentralizados aprobados. Populares y socialistas reivindican un espacio ahora más reñido que nunca. Las declaraciones de aquellos que empiezan a sentir que no han hecho los deberes con su territorio. Tienen un desconocimiento brutal sobre nosotros. Tampoco les interesa mucho estudiarnos. Estar en la oposición no te da nada. No te da proyectos, no te da infraestructuras, no te da inversiones. Hay que estar en el gobierno. Proponemos una forma nueva de hacer también, una forma nueva de hacer política, una forma que se basa en el consenso. Y mientras los expertos tienen claro que no se puede seguir así. No podemos seguir perdiendo población en el medio rural, pues porque nos va en ello la existencia casi de la comunidad. Por eso la estrategia de PP y PSOE activa la clave territorial con más propuestas y más mensajes y con presupuestos. Castilla y León suma tres nuevas estrellas Michelin. Estrellas que se entregaron anoche en una gala celebrada en Valencia. La comunidad tendrá en 2022 16 restaurantes con una estrella. A los 13 que ya la tenían se suma Lera en Castro Verde de Campos, Alejandro Serrano en Miranda de Ebro y Óscar Calleja de Salamanca. Además, Castilla y León tendrá también tres restaurantes con estrella verde que destaca el compromiso con la gastronomía sostenible. Y así recibía el equipo de Óscar Calleja en Salamanca esa nueva estrella Michelin. El chef abrió el restaurante Mente el pasado mes de junio en el Hotel Don Gregorio. Calleja trasladaba así su oferta gastronómica del restaurante Anua de Cantabria a este nuevo proyecto en la capital Charra. En solo medio año ha conseguido su primera estrella, un trabajo de equipo del que está especialmente orgulloso. De admirar, ¿sabes? Porque al final una estrella no te la regala nadie. Y bueno, pues sí, trabajas mucho, buen producto, buenos platos, buenas ideas. Óscar es un grande, o sea, todo viene rodado. Pero bueno, es muy fácil cuando tienes un equipazo y un gran chef como Óscar. Este año los afortunados en el sorteo de Navidad tendrán que esperar para cobrar sus premios. Las administraciones han convocado una huelga y cerrarán sus puertas los días posteriores al 22 de diciembre. Denuncian que las comisiones que cobran por cada décimo son mínimas y que llevan congeladas más de 17 años. Cuando compramos un décimo de lotería como este, el beneficio para los loteros es mínimo. Si ella es una primitiva son cinco céntimos. Y un décimo de Navidad de 20 euros nos llevamos 80 céntimos brutos. Tienes que quitar el IVA, tienes que quitar el seguro, la luz, el agua. Y las medidas que les han propuesto hasta ahora no les convencen, entre ellas, aumentar el número de juegos para los clientes, pero... Es la manera más fácil, pero al final es una contrapartida porque se disminuirían las ventas, entre otras cosas. Por eso se sumarán a la huelga convocada a nivel nacional. Estiman que un 60% de estos profesionales en Soria se unirán a un paro con el que se pretende rodear el Teatro Real para pedir unas comisiones justas. Unos ingresos que se debían corresponder a un incremento como es el IPC, que es general para todos, a nosotros no se nos está repercutiendo. Y conseguir así que el juego sea rentable para clientes y vendedores. Al margen de esta polémica, lo cierto es que las administraciones de Lotería de Castilla y León están vendiendo y mucho para el próximo sorteo extraordinario de Navidad. Si hay que tener en cuenta que en Castilla y León la consignación prevista por loterías y apuestas del Estado por habitante duplica la media nacional. Son más de 100 euros, incluso en provincias como Soria se duplica. Aún esta cifra está a los 200 euros por persona. Pero al margen de estas estimaciones, las administraciones de Lotería coinciden en que se está vendiendo entre un 15 y un 20% más que el año pasado. Y a estas alturas ya hay décimos y números completamente agotados. Este miércoles en Castilla y León amanecemos con nieblas en algunas zonas de las provincias de Valladolid y Salamanca, que irán remitiendo a lo largo del día. En el resto de la comunidad cielos despejados que se irán cubriendo a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, las máximas sin cambios en el noroeste y en ascenso en el resto. Los termómetros marcarán 11 grados en Zamora, 14 en Valladolid, 15 en Palencia, Burgos y Ávila. En Segovia y Salamanca tendrán 16 y 17 en León y Soria. Las temperaturas mínimas están en ascenso en zonas altas y sin cambios o en descenso en el resto. La noche será fría en toda la comunidad. Habrá heladas débiles, preferentemente en la meseta. También vientos del nordeste y flojos. Las sedes de las Edades del Hombre de Sahagún y Carrión de los Condes permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre del próximo año. Burgos sí cerrará sus puertas definitivamente este domingo. Con unas cifras de 200.000 visitantes, esta edición, la número 25, sigue los pasos de la prórroga del año santo jacobeo. Ampliamos este periodo, sobre todo por esa significación del camino, por la ampliación también del año jacobeo. Y porque en realidad creemos, creemos todos, que una mayor oferta cultural de calidad contribuye a asentar población, a crear riqueza, a tantas cosas. El próximo verano, el Sonorama celebrará su 25 aniversario con un cartel de lujo, del que ya se han dado a conocer algunos nombres. Zetangana e Izal estarán en los escenarios del Festival de Aranda de Duero. El madrileño estará por primera vez en el Sonorama y presentará uno de los discos más exitosos del momento. También estarán en la próxima edición, Amaya, Rosalén, Celtas Cortos o Los Secretos. Otra de las sorpresas es la presencia de Janet. Las entradas saldrán a la venta este jueves 16 de diciembre. Se nos olvidó durante 25 años hacer Celtas Cortos en el festival. Seguramente la banda más importante que ha dado nuestra región, Castilla y León, y ya era hora de que estuvieran. Como veis nos vamos dando cuenta, esta es una mañana más de errores que de aciertos. Entonces es importante seguir aprendiendo. Hacemos una pausa, seguimos aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora.